¿Estás cansado de la misma programación y quieres salir del aburrimiento? No busques más. Mundo Fox ha llegado a Oklahoma City. Solo tienes que llamar a tu proveedor de cable o satélite, pedir Mundo Fox y listo. El mejor entretenimiento lo encuentras en Mundo Fox. Americano, como tú. Con mucho color y mucho sabor, la compañía By For Less presentó este año como todos el festival de exposición para quinceañeras y bodas en el sur de la ciudad de Oklahoma. Super increíble. Tenemos vendedores que están ofreciendo servicios. Muchos de sus servicios son para quinceañeras y bodas, festividades. Bien grande y bonita, que todos se diviertan y que nomás sea, como se dice, maravilloso. By For Less también tiene todo lo que se necesite para su boda. Ellos ofrecen comida, flores, tienen panadería. Los eye sculptures. Me gustó la rosa y todo eso. El llanador. Y el pastel. Queremos expander, queremos tener más vendedores, ofrecer más servicios y obviamente tener mejores precios. Pues lo quiero, fabuloso y bien bonito y que se me sale todo perfecto. Adelante, Oklahoma es lo mejor. Queremos mucho a los hispanos, mucho, mucho. Y este estado ha hecho un buen trabajo en mantenernos aquí y ofrecernos servicios.